Mi nombre es Jaime Martínez, yo soy Ingeniero de Sistemas de la Universidad de los Andes, vivo acá en Medellín hace ya un poco más de 10 años. Tengo un BlackBerry 9908. BlackBerry para mí es un equipo muy cómodo, con una aplicación de correo electrónico muy desarrollada y en particular el teclado para mí es muy importante. Este equipo en particular es táctil, mezcla la funcionalidad táctil con un teclado muy amigable y un diferencial muy importante BlackBerry versus otras marcas es el teclado. De hecho yo creo que una persona cuando va a elegir un smartphone debe pensar en para qué lo necesita, cuáles son necesidades. Todas las marcas tienen muchas cualidades, hay unos gráficos, hay unos que se enfocan un poco más en gráficos, en música, en multimedia, etc. En particular BlackBerry tiene una plataforma muy segura, es uno de los equipos que toda la información es encriptada para uso empresarial, para uso netamente laboral, digamos que esto es algo muy importante. RIM tiene más de 15, tienes una empresa relativamente joven, tiene 15 años en el mercado. Bueno, pues fueron dos socios que empezaron el proyecto como tal e iniciaron con dispositivos como el Viper, lo que se llamaban los Viper, su primer equipo fue un Viper y ese era su mercado. Ellos fueron pioneros en el desarrollo de este tipo de dispositivos y empezaron a, fueron la primera compañía que hizo un dispositivo con teclado, digamos que esta no es la primera versión, pero es una de las primeras versiones con teclado y que incorporaba el correo electrónico. Ahí durante muchos años fue casi que la única opción. RIM, principalmente en Norteamérica, en Canadá, que es una compañía canadiense y en Estados Unidos, empezó a crecer muy rápidamente en el sector, en los abogados, en médicos, en un sector corporativo. Eran equipos, digamos, muy costosos en ese momento, sin embargo, a nivel empresarial empezó a crecer rápidamente. Posteriormente empezó a masificarse y ellos empezaron a sacar versiones de equipos, digamos, más asequibles y a incorporar diferentes aplicaciones. Yo creo que una aplicación fundamental en el tema de RIM fue el famoso BlackBerry Messenger o el chat, que permitió masificar ya con equipos de diferentes gamas, diferentes precios y con esta opción permitió crear toda una plataforma de conexión que definitivamente ha cambiado la forma en que nos comunicamos hoy en día. Del lado del Departamento de Tecnología o Departamento de Sistemas de las empresas, tienen una herramienta, una consola que permite administrar los dispositivos. BlackBerry tiene plataforma que permite configurar perfiles de usuarios dependiendo de la utilización. Esto es, desde la plataforma restringir cosas como cierto grupo de empleados no pueden utilizar la cámara en ciertos horarios. ¿Por qué podría ser esto? Porque son empleados que están en la planta, que están en laboratorios, que ingresan a material confidencial y no quiero que mis empleados tomen fotos, no quiero ese tipo de cosas. Bajo ese esquema probablemente sí desarrollamos aplicaciones que mejoren, pero básicamente es buscar mejorar cualquier proceso de negocio apoyándonos en estas tecnologías. En particular, respecto al desarrollo, BlackBerry, los grandes dominadores en el mercado, hoy en día iPhone, iOS, está creciendo mucho en el mercado, por supuesto Android también, tienen lenguajes de programación diferentes. Sin embargo, como te comentaba anteriormente, BlackBerry tiene ya una plataforma que hace la integración mucho más fácil. Con esta plataforma, toda la conectividad ya prácticamente ya está hecha. No es necesario programar y desarrollar componentes de seguridad, porque la plataforma empresarial de BlackBerry ya la tiene. Entonces, esta programación es muchísimo más ágil y tiene muchísimos más beneficios, digamos, para el programador, para integrar la información de la compañía. Definitivamente, hasta el momento no he pensado en cambiarme. He tenido otros dispositivos, pero no he pensado en cambiar a BlackBerry.